Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático El patrimonio natural de América Latina y el Caribe es una riqueza que resulta clave para mantener las dinámicas y los equilibrios ambientales en todo el planeta. Las zonas rurales de la región contienen el 50% de la biodiversidad mundial, el 23% de los bosques, un tercio del agua dulce y el 12% de las tierras cultivadas. Este patrimonio natural provee la base para una producción agrícola y alimentaria abundante y diversa, que da empleo y que nutre a cientos de millones de personas. La región aporta actualmente un 14% de la producción agrícola mundial y el 23% de las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros. Su sector agrícola es la fuente principal de ingresos para 15 millones de familias de agricultores y 2 millones de familias de pescadores, e indirectamente da empleo a decenas de millones más. Sin embargo, la manera en que hasta hoy se ha desarrollado la actividad agrícola ha tenido importantes consecuencias ambientales, y existe un amplio acuerdo en que este sector no puede seguir creciendo de la misma forma. Desde 1970, la región ha perdido cerca del 80% de su biodiversidad. Su superficie de bosques se ha reducido. Más de la mitad de las pesquerías de la región se encuentran sobreexplotadas, y casi 200 millones de hectáreas de tierras están degradadas. El sector agrícola, forestal, ganadero y el cambio de uso de suelo es responsable del 42% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la región. En los próximos 11 años, el 40% de la superficie de América Latina y el Caribe habrá alcanzado o sobrepasado el umbral de 2 grados de calentamiento. Y para 2050, toda la región estará bajo un nuevo régimen climático, con un aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, y cambios en los patrones de lluvias y en los rendimientos de los cultivos. Si para las próximas décadas se espera una escalada del 70% en la demanda global de alimentos, ¿cómo puede América Latina y el Caribe seguir aportando a la alimentación global al tiempo que reduce los impactos ambientales de la agricultura en un contexto de cambio climático? En la FAO estamos convencidos de la necesidad de una transformación hacia una agricultura sostenible y resiliente, que será una fuente de crecimiento para la región. Para impulsar este cambio, la FAO propone a sus países miembros una agenda basada en dos objetivos. El primero es producir de manera más sostenible, reduciendo la huella ambiental y logrando una mayor integración con los ecosistemas y la biodiversidad. Para lograrlo, es necesario reducir la huella ambiental de la agricultura, lo que requerirá mejorar la salud del suelo y avanzar hacia un uso eficiente del agua, cuya escasez es un enorme desafío. Integrar la conservación de la biodiversidad en las políticas de producción permitirá preservar la base de recursos que sostiene la agricultura y seguridad alimentaria regional. Este esfuerzo debe correr en paralelo con el manejo sostenible de los bosques, incluyendo el combate a la tala ilegal, la cogestión forestal, la forestería comunitaria y las concesiones forestales. La pesca y la acuicultura pueden ser un aporte clave para la seguridad alimentaria y a una alimentación más saludable. Por esta razón, los países deben combatir la pesca ilegal y velar por el crecimiento sostenible del sector. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura y el sistema alimentario es una prioridad fundamental. Lograrlo requiere combatir la deforestación, impulsar la ganadería baja en emisiones, recarbonizar los suelos y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. El segundo eje del programa de la FAO está centrado en conseguir que los agricultores, las comunidades rurales y los ecosistemas sean más resilientes al cambio climático. Debemos invertir en prevención para reducir el costo de los desastres por fenómenos naturales y mejorar los sistemas de información y monitoreo del riesgo para actuar de manera oportuna y efectiva. Existe una gran variedad de prácticas productivas resilientes al cambio climático, pero el desafío es lograr que sean adoptadas a gran escala por los agricultores, las empresas y las comunidades. Para implementar estos dos ejes de trabajo se requiere mayor inversión, un gran salto en innovación digital y tecnología, y un cambio institucional profundo para construir una nueva gobernanza, que involucre a más sectores de la sociedad y estimule la cooperación entre los países. El desafío que la región enfrenta es considerable, pero la transformación de la agricultura hacia la sostenibilidad y la resiliencia será una fuente de múltiples oportunidades. Con nuevas modalidades de producción, fruto de innovaciones tecnológicas, mayor inversión en capital humano e investigación, mejores políticas y mayor inclusión de los productores pequeños y medianos en los nuevos mercados verdes, la región puede entrar en un nuevo ciclo de crecimiento. Esta transformación no solo redundará en una sociedad más justa e inclusiva, sino en una agricultura que no solo explote los recursos naturales, sino que los potencie y los valorice. Ahí está el futuro.